Objetivo general contar con un instrumento que recoja la problemática social, económica, ambiental e institucional del municipio y que oriente la priorización para alcanzar las metas trazadas y que esto permita la preparación para hacer de frente a las diferentes amenazas posibles causadas por fenómenos naturales, así como para el correcto manejo de los recursos naturales indispensables para la convivencia humana para el periodo de gobierno de 2016-2020 del municipio de Cuauhtémoc. Siguiente. Específicos, si podemos continuar, Jorge, por favor. Específicos, sigamos. El plan de gobierno de 2016 es parte de lo que se utilizó en cuanto a cómo fue conformado, tomando en cuenta siempre trabajos que también ya se habían realizado por parte de ese plan. Seguimos. Eje de trabajo, ya lo mencionaba, desarrollo social, los cuatro ejes que ya vemos. Seguimos, por favor. Desarrollo social, vemos los diferentes componentes que conforman este eje de trabajo, como lo es el tema de agua y drenaje, salud, educación, niñez y juventud, mujer, adulto mayor, red vial, ordenamiento territorial, turismo, cultura y deporte, seguridad, migrantes y discapacitados. Si vemos, estos son los diferentes temas que están dentro de ese primer eje. Con esto tenemos suficiente actividad, todos, todos los que la mañana de hoy nos encontramos para poder realmente hacer realidad cada una de estas intervenciones que aquí se mencionan.